Hola, ¿cómo están? Yo soy Yis, espero que se encuentren bien. Hoy como pueden notar, pues les voy a estar mostrando outfits que por lo menos a mí me encantan. O me encantaron, porque la neta creo que todos los outfits que les voy a mostrar solamente los he gustado una vez así. O sea, el conjunto literalmente así. Y espero la neta volvérmelo a poner porque me gustó mucho. Recuerden que no necesariamente lo que me gusta a mí le tiene que gustar a ustedes, así que pues... Si no les gusta, no está mal. Y si les gusta, pues... ¡Qué chido, ¿no? Me gustaría que me lo dijeras como en los comentarios de alguno de esos outfits, ¿te los pondrías? O si podrías recrear tú uno de estos outfits. La neta es que... Me veía muy feliz. Y así. Si me llegan a escuchar como más gangosa de lo normal, porque de por sí a lo gangosa, la neta. Pero si me escuchan un poco más gangosa es porque estoy enferma y supuestamente yo ya estoy mejor. Porque estaba más enferma, pero... Pues... Ya me alivié, según yo. De que estoy medicando... Medicando. Estoy tomando medicamentos y todo esto y ya me mejoré. De que hace unos días, la neta, no mames despertaba para comer y me volví a dormir. Así que sí, yo ya me siento mejor. Allí ya la hasta limpié y una amiga me dijo, no, de que te vas a morir. Porque todos andan limpiando y todo eso, la neta. Qué poca fe me tienen, pero bueno. Ay, la neta es que últimamente siento que en los últimos dos videos, las intros son muy largas. Vamos a comenzar. El primer outfit, la neta, es que es uno de mis favoritos porque la neta, la gente que me conoce, sabe que me encanta andar de que va de negro y yo de morticia. Y pues... Este outfit, la neta, es todo negro. Todo, todo de que de la noche va a haber entierro y todo. Y pues, haciendo, manejando lo que viene siendo la malla negra. Antes yo usaba muchas mallitas porque supuestamente, yo no sé, mis problemas así mentales, psicológicos y todo eso. Supuestamente no me hacían ver tan gordita, pero... Y no usaba tantos pantalones por lo mismo porque, no sé, sentía que con el pantalón me miraba más gordita. Pero, pues, ya cambié. Según yo, ya cambié. Y no sé por qué me puse la malla, la neta. O sea, solamente las mallas me las pongo como debajo de los pances, ese así, pero... No sé. Quise usar una malla negra. Y en la parte de arriba me estuve poniendo un saco. Y este tiene como bolitas blancas. O sea, no es negro listo, completo. Y este me queda como un poquito grande porque ese hombre, la neta, me encanta usar los sacos de hombres. Y nada más les quito como las sombreras y ya siento como que no me hace, me masancha lo que ya estoy. Y por eso. Y me las estuve poniendo como en la parte de abajo. Me puse un top negro. Pero, pues, si tú eres como un poquito segura de que con tu cuerpo y acá, pues te lo puedes poner con una blusita, no sé, blanca. O no sé, algo como que le dé color. O igual una negra, no hay problema. De todos modos, cuando te vistes toda de negro, terminas cool. Y, pues, le podías dar como otro ondita si te pusieras como unos tenis blancos. Y así como que resaltaría más. Pero yo me estoy poniendo como el top y ya estaba como enseñando como que la carne. Y, pues, o sea, no tanto, la neta, porque el saco, la neta, sí hace un parillo. Y, pues, te cubre bastante de que no mostrar ahí la lonjilla tanto. Y, pues, me lo estoy poniendo con unos tenis negros. Estoy hablando muy rápido y luego cuando empiezo a hablar muy rápido es bien difícil como cortarlo. Y se ve bien novio cuando le corto. ¿Qué pedo? Ay, no sé. La neta que, sí, ustedes me vayan a elegir uno de estos outfits que les voy a enseñar. Creo que este es el que me gustó más. Porque siento como que soy yo. O sea, me siento como en confianza si estoy de negro. La neta. El siguiente outfit de seguro ya me lo vieron. Si me sigues en Instagram o en... O si me tienes agradada de aquí en Facebook. Porque, pues, de hecho subí una foto como con él. Y es esta camisa. Que es azul y es de hombre. Y la neta es que me gusta mucho. Y esta yo la compré en Walmart porque estaba de que en 50 pesos. La neta, bien barata. Y vayan a las gangas. Y dije, ah, está padre. La neta me gustó mucho el color y se puede utilizar de muchas maneras. En esta ocasión yo la quise utilizar como si fuera un tipo vestido. Pero yo he mirado como que te puedes poner como camisas blancas encima. Blancas. Camisas así como de hombres grandes. Encima como de tu bikini. Pero por la neta nosotros aquí no vamos a la playa. Y mucho menos usamos bikini, ¿no? La neta cuando la miré me gustó el color. Y cuando miré el precio dije, ¿qué? El GM día. Pero la neta, pues, lleno bien a la única. Y por eso nomás compré. Bueno, la estoy poniendo debajo con un, pues, un bralete. O un brasier. Pero, pues, con lo que sea, ¿no? O si tú quieres andar bliche de que la she she ahí, la we suelta, pues, adelante cada quien. La estoy poniendo como con una faldita negra abajo. Para que, pues, no se me vieran los shortes, la neta. Y ya saben que esta faldita blanca, negra, blanca. Ay, qué pedo. Traigo como algo con los blancos. O sea, ya saben que esta faldita, mira, pues, no es lisa. Nada más que, pues, yo me la pongo al revés. Y como, pues, la gente mira a la espalda, o según yo, pues, no hay pierde, pues. Yo me la pongo así, en la parte de mi frente. Y como atrás, cada vez siempre uso como un suéter o algo así, pues, no se nota que tiene botones o algo así. Y, pues, la neta, como estaba haciendo un buen nefrio, me estoy poniendo unas mallas. En esta ocasión, bueno, o la siguiente ocasión que me lo voy a estar poniendo, me lo voy a poner con unas panty medias. Porque siento que se miraba más lindo de que se miraba como, transparentara un poquito la piel. Y con las mallas, pues, totalmente era de que me cubría todo. Y, no sé, no parecía, la neta, que traía mallas, pareciera más que tenía pantalón. De hecho, una amiga me dijo, oye, son mallas. Y le dije, sí. Me dijo, ay, me dijo, yo pensé que traías pantalón. Y dije, qué, o sea, no se están notando de que quiero usarlo como vestida, camisa. Pero, la neta, es que sí, estaba haciendo un chorro después de ese día. Me lo puse con este saquito que ya les mostré, que es de, que tiene las bolitas blancas. Porque, supuestamente, yo me lo quería poner con otro saco negro liso. Pero, ese día, creo que estaba sucio. Y, pues, mejor me puse este. Y dije, chingasú. Y, pues, sí, la neta, sí me gustó. El siguiente outfit es con camisa blanca. Y esta también es como de hombre. Y, pues, me encantó. Creo que últimamente me está gustando un montón usar como de camisas de hombre y así. Y se me hace que se vieran chidas, la neta. O sea, pones con un top, un pantalón, o con un vestidito, unos peines, la neta haciendo que se vea chido. Ay, que estoy mirando para allá porque me lo, o sea, lo digo y lo, lo estoy imaginando, lo pienso. Me voy a estar poniendo estas mallas que son como tipo cuero. Y estoy mirando mucho como que en Pinterest y así que se estaban utilizando mucho. Y yo, en una de esas días, que te quedan tianguis, por la mire y dije, arre, pregunte cuánto me dio, donde que es 50 pesos. Y dije, arre, me la llevo. Y, pues, sí. Me siento muy orgullosa en mi compra. Y por 50 pesos, un gran gasto. Este outfit que les voy a mostrar va a ser dos en uno porque les voy a mostrar cómo se miran estas falditas. Y me lo voy a estar poniendo con una camisa negra de manga larga. Y es este tipo de outfit que son como falditas y con camisas de manga larga o como con playeritas. Y últimamente he estado comprando mucho, he estado comprando mucha falda en la venta. ¿Por qué? No sé. Siento que últimamente me gustan mucho. Y se pueden utilizar como en todo tipo, todo el año, de que en verano, de que en tu año invierno y así. Primavera. Hasta en primavera con una cosita blanca. Esta, la neta, se miraba bien chido. Y, pues, ahorita es como lo que más he estado comprando. Esta es la primera falda. Esta me gustó mucho, pero... Ahorita quiero decirles que cuando la utilicé... Ay, no, es que te tengo que utilizar así. O sea, cuando la utilicé, esta es el frente. A ver, déjenme la pongo aquí. Este es el frente y tiene como unas aberturitas a los lados. Y se está haciendo como que se mira muy sensual, hombre. Pero el patrón como de esta falda, no sé si pueden notar, como que está chueco. Como que no sigue como una regla de los cuadritos. Está como de lado y así. Pero todos modos, pues, pasa. Y la neta es que me costó barata. Yo quiero hacer como... Tenía un estilo de que tipo yo lo hacía en torero, hijopera, pero no puedo, neta, como que mi lado fresón siempre sale. Ay, muy triste. Esto fue todo por el video, espero que te haya gustado. Recuerda que si fue así, pues le puedes dar like. Y recuerda que también te puedes suscribir donde dice suscribirse y activar la campanita para que te avise cada que subo un video. Y pues así es todo. Neta, espero que te haya gustado uno. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios cuál de los outfits fue. Y también recuerda que pues no todos tenemos los mismos gustos como ya lo había dicho, así que no lo voy a volver a decir, pero ya lo dije, así que sí lo terminé diciendo. Espero que tengas bonito día, bonita tarde. Espero volver a subir un video pronto y no tardarme tanto, la neta, no sé qué pedo conmigo. La verdad es que sí estaba bien enferma. Y pues nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.